Hoy en Domingo Supermercado vamos a hablar del maíz dulce y vegetales congelados. Miren, esta opción está muy bien. Dentro de ingredientes tiene zanahoria fresca, vainita, maíz dulce y alberjitas. Esta opción de maíz dulce también está muy bien porque dentro de ingredientes solo nos dice maíz dulce. Otra cosa que me agrada es el precio. 500 gramos tiene un costo de $1.64, mientras que los enlatados son mucho más costosos. 260 gramos cuesta $1.68. Además que no me agradan los ingredientes, tiene azúcar, sal y agente de retención de color como ingredientes. A pesar de que encontré esta opción que nos dice bajo en sal, sigue teniendo los mismos ingredientes que no me agradan. Efectivamente tiene una cantidad menor de sodio, pero insisto, no es una opción que yo aconseje. Así que aquí les voy a dejar para que le hagan captura de pantalla las opciones que recomiendo y que no.